En Donosti está Cristina Lallé, ella es concejala de turismo en el ayuntamiento. ¿Qué tal Cristina? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arrat Saldeón. Muy bien, encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias Cristina por tu confianza y por estar con nosotros sin duda alguna siempre. Y además muchas veces muy cerquita de Navarra Televisión. En tiempos de San Fermín nos hemos visto ahora sin San Fermín, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con nuestros amigos comunes y disfrutando muchísimo en vuestra maravillosa ciudad. Ojo, que lo es con San Fermín y sin San Fermín. Efectivamente. Donosti también con más y menos afluencia en las playas. ¿Cómo está la situación ahora mismo en Guipúzcoa y especialmente en todo lo que concierne al distanciamiento social obligatorio, a la protección que debemos llevar en la ciudad? Cuéntanos, haznos una radiografía Cristina. Pues mira, yo la radiografía que te haría sería a unas playas muy bien controladas, con unos aforos muy bien controlados y con una participación por parte de los ciudadanos y ciudadanas, que es lo más importante, de 10. Yo te diría que tenemos que estar orgullosos, estoy orgullosa de nuestros ciudadanos, porque están colaborando, porque sin la colaboración ciudadana no hay medidas de seguridad que valgan. Tenemos todos que ser nuestros propios controladores. Están funcionando bien las playas, está funcionando bien el transporte público. A nivel de hostelería creo que se está reaccionando francamente bien. Hay que aplaudir a la empresa privada cómo ha sabido adaptar, que no es fácil, cómo ha sabido adaptar sus medios y sus establecimientos a esta nueva realidad, esta palabra tan rara que no paramos de repetir. Pero en todas partes tenemos hidrogeles, las barras con separación de un metro y medio entre personas muy bien barcadas en el suelo. Sabes lo que tienes que hacer, que eso es lo más importante, que como consumidores sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Tengamos información y además la tengamos bien interiorizada, ¿no? Por nuestro bien y por el de los demás. Cristina, si vamos a Donosti, fíjate que yo todavía no he ido, así que no me lo sé exactamente. Pero ya estoy tardando, ¿verdad? Y además me encanta, ya lo sabes. Si vamos allí, ¿cómo nos vamos a organizar en la playa? ¿Cómo se controla el aforo? ¿Cómo sabemos dónde ubicarnos cuando no ir a la playa, las horas más adecuadas o no para ir o no? Bueno, cuéntanos a nosotros y a todos los navarros y navarras. Venga, vosotros sabéis que yo siempre os digo que estas son vuestras playas, ¿de acuerdo? Pero San Sebastián tiene tres playas. Tiene Ondarreta, tiene la playa del Gros, la playa de la Zurriola y tiene la Concha. La única que tiene limitación horaria es la Concha, ¿de acuerdo? Y es tan fácil como consultar las mareas. Lo que se hace es que dos horas antes de la marea alta y dos horas después del pico de la marea, es decir, durante cuatro horas, se impide el acceso porque, claro, tú sabes que cuando sube la marea la Concha se queda prácticamente sin arenal y entonces no cabríamos, con lo cual se cierra. Pero, ojo, tenemos la Zurriola y tenemos Ondarreta, playas maravillosas que no están tan afectadas por las mareas y que no tienen ningún tipo de restricción. Bueno, claro que la tienen. Cuando hay demasiada gente, se enciende un semáforo rojo que se ve clarísimamente y se sabe que a partir de ese momento no se puede acceder. Hasta ahora no ha ocurrido. No ha ocurrido, no ha habido. Por ejemplo, el planteamiento de desalojar la playa en el caso de que el aforo se superara por cualquier circunstancia tampoco se ha contemplado hasta el momento, ¿no? No. Lo que se hace simplemente es impedir que entre más gente. Es decir, la gente que está, está y puede seguir estando. Lo que se hace es no permitir que entre más gente. Lo que sí hacemos, pero no solamente en las playas, en las piscinas, en todas partes, es abogar una vez más a la responsabilidad de cada uno y pensar que igual este no es el año de estarnos seis horas en la playa. También te digo que nuestra piel lo va a agradecer. A lo mejor lo importante es que pasemos unas dos, tres horas estupendamente bien y entendamos que tenemos que dejar sitio para que todos podamos disfrutar de las playas. Navarros, riojanos, franceses, dos garras, todos. Bueno, un replanteamiento del día de playa, ¿verdad? Eso, hay muchas cosas que hacer en Donostia, como muy bien sabes. Podemos ir de tiendas, de pinchos con precaución. Bueno, pues sentarnos en un banco a ver pasar la vida, de todo se puede hacer en San Sebastián. Cristina, otra cuestión, aparcamientos, porque nosotros siempre pensamos esto, ¿dónde dejaremos el coche? ¿En qué aparcamiento? ¿En el de la concha, en el chofre? Bueno, ¿en cuál, en el cursal? ¿Tenemos algún aparcamiento disuasorio especial que con motivo del coronavirus se haya planteado en Donostia? Pues mira, yo te diré que no tanto por motivo por el coronavirus, sino porque la ciudad, como sabéis, estamos inmersos en unas importantes obras porque estamos haciendo el metro, el metro en San Sebastián, que va a ser maravilloso, pero ahora tenemos la ciudad un poco panza arriba. Entonces, incluso para nosotros que la dominamos es un poco complicado. Con lo cual, los parkings de San Sebastián están y siguen estando y seguirán funcionando. Pero hemos pensado que este año, que además sabemos que va a aumentar el visitante del día, porque también sabemos que este verano no nos vamos a ir tanto por ahí, sino que nos vamos a quedar, tal y como hemos dicho nosotros en la campaña que hemos presentado la semana pasada, este verano me quedo por aquí, bueno, pues sabemos que mucha gente este verano se queda por aquí y todos estos que se quedan por aquí, todos los que nos quedamos por aquí, utilizamos el coche. Así que pensamos que era el momento idóneo para de una vez poner este parking disuasorio del que tanto se ha hablado en San Sebastián y que este año, a partir del 11 de julio, gratuito, con autobús gratuito al centro de la ciudad, empezará a funcionar en Illumbe, en la Plaza de Toros. Muy fácil de encontrar, justo encima de Anoeta, cuando entras a la ciudad, vengas por donde entras, no hay que ir al centro de la ciudad, te desvía directamente hacia hospitales, hacia la zona de Illumbe y ahí cada 20 minutos, desde las 11 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, o sea que tenéis todo el día para disfrutar en San Sebastián, tenéis parking gratuito y un autobús que sale de Illumbe mismo y que te deja en el centro de San Sebastián y vuelve a subir, continuamente está haciendo esta ruta. Perfecto, ¿qué aforo tiene el parking? Así que yo creo que es una noticia. Genial, desde luego, buenísima noticia, además que Illumbe del centro está cerca y que en autobús, bueno, pues lo hacemos fenomenal ese trayecto, ¿no? Cristina, más o menos, ¿aforo para cuántos vehículos? Mira, hay un aforo mínimo para 400 coches, pero como es la Plaza de Toros y debajo de la Plaza de Toros hay un parking, un parking cubierto, en el caso de que se viera que este parking empieza a estar muy sobresaturado, se abriría con un pequeño coste el parking, digamos, cerrado, que está justo debajo de la Plaza de Toros. Perfecto, bueno, pues ahí tenemos esas 400 plazas de parking, efectivamente, con ese autobús que nos lleva al centro, ¿no? ¿Cómo está el tiempo hoy? Por cierto, creo que con brisita, bastante agradable, ¿no? Es un apropador, pero bastante agradable, está saliendo el sol, mira, se levanta un poco la persianiza y tú hasta lo ves, está empezando a salir el sol, hace una temperatura muy agradable y a mí como me gusta tanto ir a la playa, me da lo mismo. Vamos, que ahí que me voy. Exacto, ¿no? No hace falta que tampoco haga un calor intensísimo. Bueno, hasta ahora la verdad que habéis disfrutado de vuestra ciudad, ahora son muchos los turistas y excursionistas que van a San Sebastián, con lo cual hay que llamar la atención de que hay que mantener, bueno, la obligación de llevar mascarillas, ¿no, Cristina? La distancia social, la ubicación en la playa sin acercarnos al de al lado, todo eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Sí, y lo que te decía, la playa, por ejemplo, se está cumpliendo de una manera, a mí me hace mucha gracia que hay gente que se dibuja un círculo, así con el pie, en la arena, alrededor, como diciendo, esta es mi zona y me parece una idea muy buena porque marca muy bien las distancias. Yo te diré que es maravilloso ir a la playa de esta manera, yo prefiero tres horas así que tirarme todo el día todos así muy apretujaditos, está realmente con una calidad estupenda, tanto el agua como la arena como todo. El tema de las mascarillas a mí me preocupa, porque ten en cuenta que en cuanto empezamos a movernos todos, por Paplona, por San Sebastián, por donde sea, incluso el paseo, no podemos respetar la distancia de seguridad, nos vamos cruzando, hay gente, grupos de... y yo creo que ponerse una mascarilla es un acto de responsabilidad, para cuidarte y para cuidar a los demás, así que yo la gente que me dice, no, yo por la calle no me la pongo, hombre, yo entiendo que si estás en una avenida donde no hay nadie, pues no te la pones, pero cuidado con estos paseos que ya empezamos a tener, nuestras zonas, nuestros bulevares, nuestras avenidas, llenas de visitantes y donde realmente no estamos respetando la distancia de seguridad, porque no hay espacio físico y ponerse una mascarilla no cuesta nada y salva muchas vidas. Yo pasé el coronavirus al mes de marzo y te aseguro que no tiene ninguna gracia, no es un catarrito suave, yo lo pasé mal, no estuve ingresada, lo pasé en casa, pero así y todo lo pasé muy mal, con fiebre durante 10 días y luego tuve que estar 3 semanas confinada en esta habitación de donde estoy ahora, que he venido a la casa a comer y desde aquí os hablo. Y eso que hace poco hacen una gracia. Exacto, Cristina, en primera persona lo puedes contar, efectivamente nos alegra muchísimo que te encuentres bien, Cristina, pero es cierto que es muy importante que vosotras, las personas que habéis padecido la enfermedad, lo vayáis contando para que también sepamos de qué se está hablando, porque puede ser una enfermedad muy, muy complicada y los datos lo avalan absolutamente. Cristina, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, con muchísimas ganas de ir a vuestra ciudad. Me siento en casa con vosotros, no sé si vosotros consideráis que es mi casa, pero yo me siento en casa, o sea que perfecto. Tú te sientes en casa y esta es la tuya, ya lo sabes. Cristina, concejala de turismo en Donosti, gracias y un abrazo, Agur. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias a vosotros.